Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, 15 días luego de la decapitación y el mantenimiento de estas plantas, le traemos un nuevo video plantando algunas de ellas que ya han enraizado. Por ejemplo, miren esta suyón variegada, que está bárbara. Miren la cantidad de raíces que sacó en 15 días. A ver cuál otra le podemos mostrar. Por ejemplo, esta raptoveria Fred Ives. Miren, miren todas las raíces que tiene. Acá tiene una hojita semi agotada, pero un montón de raíces. Otras con raíces más incipientes, que son chiquititas, acá. A ver si la cámara la toma y dónde está mi dedo. A ver si lo puedo poner de costadito ahí. Tiene unos puntitos de raíz ahí, como la conta un carrusel. Así que las vamos a plantar. ¡Comenzamos! 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 Bueno, vamos a comenzar a plantar. Primero que nada vamos a recordarles como las dejamos, esta por ejemplo, como la roseta es un poco más grande que la maceta, la dejamos apoyada así sin nada de sustrato, como ven sin nada de sustrato. Y bueno, ella alargó raíces, se las mostramos, es una faraó, vieron que está un poquito deshidratada pero no demasiado y ahí, a ver ahí, vieron los rojitos de las raíces, ahí se ven perfectas. Son muy chiquitas las raíces pero una vez que nosotros la ponemos en sustrato seco y comenzamos a darle un poquito de humedad muy sutil, las desarrolla súper fuerte. Bueno, vamos a dejarla acá, apoyada con las raíces para arriba para que no se vayan a romper y comenzamos a completar. Bueno, vamos a ponerla en esta maceta que es un poquito más grande, ya que antes de decapitarla ella estaba en una maceta como la que mostramos anterior. Pero bueno, ahora vamos a completar. Bueno, realmente fue un éxito porque decapitamos más o menos hace 14, 15 días y ya están enraizadas. Muchas tienen un montón de raíz y hay algunas que tienen un poco menos, como esta, pero la mayoría está toda enraizada. También los tallos ya empezaron a brotar. Acá les mostramos algunos de ellos, por ejemplo, miren, este es el tallo de la B11. Si bien la B11 no ha enraizado la cabeza, pero miren el tallo, en 15 días la cantidad de hijuelos que ha alargado. Y acá tenemos otro caso de una planta que sí enraizó, que es la suyón variegada, miren la cantidad de hijitos que tiene. Bueno, ya casi terminamos de completar la maceta. Bueno, vamos a completarla completamente, porque al no tener mucha raíz, lo único que vamos a hacer es apoyar. Bueno, por ahí va quedando. Ahí va. Bueno, completamos un poquito más, porque después puede bajar un poquito el sustrato. Y la idea es que siempre quede al ras, como se lo hemos dicho varias veces. Hay algunos que, ahí tienes plantas un poco más abajo, nosotros nos gusta que quede bien al ras. Cosa de que tome sol todo la roseta y el tallo bestile bien. Que no quede nada por debajo de la maceta. Bueno, ahí quedaría. Lo único que vamos a hacer es... Acá tiene una murecita, eh. Es como un orificio, apenas, útil, solo para apoyar el tallo. Hacemos un poquito de presión, muy sutil, y quedó pronto. Ahora lo que hacemos es completar con piedrita. Esta capa superior de piedra, ya se la vamos poniendo, así la vamos sosteniendo. Para que se vea bien lo que hace cada uno, vamos a ir haciendo de a uno, y hace un poco uno, y después nos cambiamos los roles. Uno queda un asistente detrás de cámara y el otro manos a la obra. Y ya le vamos a mostrar también cómo es que nosotros le hacemos el primer riego, enseguida que la plantamos. Recuerden que esta hace 15 días que está cortado, esos cortes están cicatrizados. Nosotros lo que hicimos durante estos 15 días fue cada día por medio, o todos los días, más o menos, ir mirando que los cortes estén bien. Principalmente en estos días que acá, si bien estuvieron bajo techo, en un lugar ventilado, recuerden que no tienen que estar a sol directo, las rocetas no entran raízan, siempre con sol filtrado. Lo que hacíamos era revisar los cortes que no fueran a sufrir pudrición, igual que los tallos. Hay que ir revisando de que los cortes, como ven acá, estén bien duros, estén bien cicatrizados. Porque si se llegan a podrir o algo, hay que ir rebanándolos un poquito más y volviendo a aplicar azufre. Bueno, como ven quedó, el frente sería para ahí, para donde están ustedes. Y lo que hacemos ahora es con esta regadera, hacer una vuelta, no mucho. Es un riego bien sutil alrededor, no vamos a poner sobre el tallo directo, sino lo que nosotros queremos empezar a dar es humedad en el borde de la maceta, buscando que esas raíces que están en el centro, crezcan hacia los laterales. Lo que hacen las raíces es, al sentir la humedad de los costados, se estiran, se estiran, se estiran, tratando de buscar esa humedad. Entonces le damos ese riego sutil nomás, sin que necesidad de que drene por debajo. Y así lo vamos repitiendo, no sé, cada 3, 4 días lo repetimos, hasta que sintamos que al levantarla ya ofrece bastante resistencia. Pues una vez que ofrece resistencia, sí la regamos por completo hasta que salga por debajo. Una vez por semana o cada 10 días como venimos regando. Vamos por la próxima. Vamos con la siguiente, ahora vamos a plantar una de las Fred Variegada, que si acuerdan cortamos, tenemos 3 Fred distintas, bueno 4 con la clásica. Esta es la Fred Ives Variegada. Como ven, es una belleza, está hermosa. Yo ahora les voy a mostrar las raíces que ya la vieron en el principio del video. Unas raíces hermosas. Esta hojita ya se va a agotar entre poco, pero unos movimientos laterales y ya se la retiramos para que la planta quede bien sana. Bueno, tiene esta hojita también que está agotándose. Pero esa tiene mucha reserva todavía. Bueno, hacemos lo mismo, un huequito apenas, apoyamos las raíces sutilmente, porque recuerden que son súper sensibles, son súper nuevas. Hacemos un poco de presión a los costados. Ahí, ahí ya queda apoyada. Y completamos con piedra para darle la contención, ya que no tiene raíces. Voy. Ustedes pueden dejarlas más días a que larguen más raíces. Eso va en gusto y en su posibilidad está. Nosotros como realmente tenemos más que nada los fines de semana para trabajar con ellas, dejarla una semana más va a ser que la planta se deshidrate más, que se etiolen, porque al estar con sol filtrado siempre, puede entender a etiolarse un poco algunas más que otras. Si ven la B11, que se las voy a mostrar, que no la vamos a plantar, pero bueno, ven que está un poquito más estirada, no tiene ese color tan hermoso que tenía los otros días. Bueno, y ya está bárbaro, su corte está sano, pero no ha largado raíz. Entonces, cuando antes nosotros le vayamos a dar un poquito más de sol, mejor. Entonces las plantamos, le empezamos a dar humedad suave y la vamos exponiendo de a poquito a un poco más de sol. Bueno, ya quedó pronta la fred, ahora voy a volver a hacer lo mismo, regadera, vueltita alrededor, un poquito por el otro lado, y ahora le vamos a dar algo de frente. Y ahí quedó. Esto lo va a hacer las primeras tres, dos o tres semanas, después que la plantan, y como le decía yo, cuando ofrece bastante resistencia, ahí ya el río es completo. Vamos con la siguiente. Bueno, vamos con la otra fred. Esta es la que nosotros le decimos que la compramos como variegada, y se hizo monstruosa. O sea, tiene tapas que se hace monstruosa, es ahora en el otoño, invierno que se hace. En el video anterior le hemos dejado una foto del invierno anterior, como había estado. Y si ven, el centro de toda la roseta, ya está monstruoso. Estas hojas están normales, y el centro ya está bien monstruoso. Las raíces. Ah, las raíces, les mostramos. Ahí están, hermosísimas, hermosísimas. Si no vieron el video anterior, les recomendamos verlo para engancharlo. Este va continuo al anterior. Sí. Bueno, hacemos lo mismo, rellenamos ya, hicimos un poco compactado, un huequito. Apoyamos sutilmente, como dijimos recién. Tapamos raíces. Y ahora con la piedrita le damos contención. El video siguiente, el video anterior, no, el video, es como hace, como tres videos atrás. Sí. Que se llama mantenimiento de suculenta, mantenimiento y renovación de suculenta, si más no me equivoco. Bueno, vamos a ponerle piedrita nuevamente. Vamos a ponerle de este lado. Esta oscila se está agotando. Es totalmente normal que se agoten hojas, ya que a la planta no tener raíces, no va a poder absorber nada de humedad. Y lo que va a hacer es alimentarse de sus hojas, que son las que tienen agua en el momento. Así que las va a agotar. Voy a agotar una, dos, tres, cuatro, cinco. Dependiendo de lo que demoren a paisar. Y también de la exposición solar que ustedes le den. Si la planta, nosotros por lo general tratamos de que las plantas antes de cortarlas estén hidratadas. O sea que hayan sido regadas el día anterior o dos días antes. Ahí decapitamos. Entonces por lo menos tienen buena reserva de agua en las hojas. Y después empiezan a arrugar, a deshidratar un poco y pierden hojas. Si les ponen mucho al sol, se van a deshidratar mucho más rápido. Bueno, quedó ahí plantadita. Vuelta de agua. Y queda pronta. Vamos con la próxima. La siguiente es esta enfa embariegada que recuerdan que un bichito le había comido el ápice acá. Bueno, resulta que mientras estuvo decapitada, Jonah le encontró otro bichito que se volvió a comer el ápice que estaba renovado. Otra lagarta. Hemos matado unas lagartas preciosas de gorda que se han alimentado a sucus. Y acá como verán, ya tiene ahí sus nuevas raícitas. Ahí la cámara le hace foco. Muy bien. También la queremos poner de a poquito más sol para que no se etiole. Bien que ahí está un poquito más glauca. Un verde más claro del color que realmente tiene ella. Bueno. Esta como es grande, un porte grande, en una maceta 16, que es la que habíamos puesto en la frente, se sobresale. Va a ir a una maceta 26, como está la faraó también que pusimos primero. Bueno. Pronto el sustrato, compactamos, hacemos un huequito, muy sutil, y apoyamos. Hacemos presión. Recuerden que tratar de poner lo menos detallo, o sea, menos detallo debajo del sustrato. Para no entrar demasiado detallo. Claro. Una vez que le den contención lo pueden levantar un poquito más también. Bueno, aquí es de vista. Ahí va. Vamos a poner el pileta del otro lado. Yo no veo, pero... Ahí. Quedo bárbara. Me voy a conseguir una base giratoria. Sí. Para trabajar con las plantas. Sé que vienen de postres, que a veces vienen para decorar todo. Para repostería, exactamente. Son súper cómodas porque uno va girando el plato y... No precisa andar girando la maceta ni nada. Bueno, por ahí queda, creo. Creo que quedó bastante centrada. Vamos a hacer un riego muy sutil, como dijimos recién. De una vueltita por alrededor. Y un poquito en el frente. Ahí quedó. Está pronta. Continuamos con la suyón variegada. Que miran la cantidad de raíces que tiene. Tiene un montón de hijitos. De estas, si se acuerdan, tenía como tres hijitos la planta. Esa es la roseta principal. Y estos son los hijitos. Vamos a plantar la principal. Pero les muestro. Que este hijito... A ver, ¿dónde la tiene? Esperen que primero las ubico yo. Acá. A ver, si no le hace foco a mi dedo. Ahí están las raícitas. Y este no ha enraizado. Este hijo, ¿se acuerdan que tenía un par de hojitas con hongo foliar? Bueno, nosotros le aplicamos el fungicida. Y esto no. Esto no es hongo foliar. Esto es una herida. Y bueno, las hojitas ya las agotó. Bueno, estas las raíces ya las vieron al principio. Sacaron la hojita acá que estaba agotada. Vamos a hacer el huequito. Y dejarla apoyada. Esta en este caso. Vamos a hacerle un golpecito ahí para que... Penetren las raíces porque está bastante... Grande. Bueno, vamos a ponerle piedra. Que al tener más cantidad de hojas... Se vuelve un poquito más complicado. Bueno, por suerte le pudimos hacer un video. Le estamos haciendo un video. De los resultados. Ya hemos hecho otros decapites y le hemos mostrado el resultado. Tienen que animarse. Muchos nos dicen que no se animan. El otro día una suscriptora había puesto que ella le había ido mal con los decapites que había intentado hacer. Que no le habían realizado de la roseta y que el tallo se había muerto. Entonces nosotros le decíamos que algo en el proceso estaba fallando. O en la cicatrización, en el cicatrizante que estaba aplicando. O en el lugar donde ponía la roseta y el tallo. Ustedes no pueden cortar una planta y dejarla afuera que la agarre la lluvia. No pueden cortar una planta y dejarla al sol directo. No pueden cortar una planta y no vigilar si el tallo como marcha, si enraiza, no enraiza. Si el tallo se pudre, si se ablanda, realizar otro corte. O sea, es decapitarla, ponerla en el lugar ventilado, en el lugar sin sol directo. Pero con mucha luminosidad y estar controlando esos cortes. Claro, y más en la temporada que estamos nosotros, que ahora por ejemplo nosotros estamos en otoño, en invierno, que es más húmedo. En las temporadas más secas de primavera, verano, uno puede estar un poquito más descuidado y descontracturado. Porque los cortes secan súper rápido. Bueno, quedó pronta. Ahí, preciosa con su riego. Bueno, cambiamos. Ahora va a plantar Joan y yo estoy de camarógrafo. Esta es una fimbriata monstruosa variegada. Muy hermosa. Y miren las raíces ahí. Ahí se ven perfectas. Esas puntitas rojas es el crecimiento. Bueno, vamos a plantarla. Bien, como esta es una planta chata y las hojas quedan contra el sustrato, yo voy a cambiar un poquito la técnica. Voy a hacer como una montañita en el centro, donde iría el tallo. Y voy a poner primero la piedrita. Porque si no, me va a resultar imposible... Levantar las hojas. Exacto. Poner la piedrita debajo de las hojas. Ahí. Ahí. Algo que no le dijimos recién cuando estábamos hablando de los decapites de verano. Es que nosotros a veces lo que hacemos con las rocetas cuando las cortamos y hay mucho calor extremo y las rocetas se deshidratan mucho. Es cuando baja el sol en la tarde, pulverizamos con agua las rocetas. A los 3, 4 días de cortada. Claro. Cosa de que el corte no vaya a recibir agua. Claro. Bueno, ven, después que hice, puse la piedra, hice el huequito en esa montañita y ahí compactamos con cuidado. Entonces nos aseguramos de que las hojas que están contra el sustrato queden con piedrita debajo. Y ahí damos un golpecito para que baje bien y quedó pronta. Ahora tenemos este otro también frasquito con un chorro un poquito más fino. Y lo que hacemos es dar la humedad. Dar la humedad. Ahí. Y ahí. Y ahí quedó pronta. Seguimos con esta belleza. Es una rainbow rosé. Muy hermosa. Ya enraizada. Tiene unas raíces súper sutiles. A ver si se ve ahí. Ahí. Ahí ese puntito que se ve ahí. Es la raíz. Y su tallo ya tiene como tres hijitos. También. Vamos a hacer la parte más baja. La montañita. Pero esta nos va a dar bien para ponerle la piedra después. Ponemos el agujerito. Ahí. Un poquito de presión. Quiero creer que quedó centrada. Ahí está. Vieron que las hojitas de esta están bastante más blanditas. Está bastante deshidratada. Sí. Y como les decía Jonah. Eso que estos días. Ha estado húmedo. Poco sol. La verdad que hemos tenido. Poco sol. Poco sol. Hoy amaneció un día divino. Un sol precioso. Y ahora se uncapotó de vuelta. Súper nublado. Así que este otoño. Súper húmedo. Nada que ver a los otoños anteriores. Impresionante. La cantidad. Bueno. El otro día. Llovió. En un día. 100 milímetros. Llovía. Como que no hubiese mañana. Un disparate. Bueno. Ahí quedó con la piedrita colocada. Vamos a hacer un poquito más de presión. Espero que estén viendo bien. Sí. Y ahora. La humedad ahí. Ver los bordes. Y ahí quedó. Lista. Para continuar enraizando. Seguimos con esta. Es una Dreams and Phantoms. También está enraizada. Tiene unas raíces muy sutiles. Déjenme ver dónde están. Para mostrárselas. Están. Si no me equivoco. Ahí. No. Acá está. Estaba mostrándole cualquier cosa. Ahí. Ahí se ve ese puntito rojo. Ahí entre el medio de donde está la yema. Ahí está. Esos dos puntitos son raíces. Bueno. Lo vamos a plantar. Ya tenemos el sustrato. La pometina de capa de drenaje. Sustrato. Huequito. Ponemos la plantita. Esta tiene un tallo un poquito largo. No vamos a enterrar demasiado de tallo. Ejercemos presión. A ver. Yo una que me decís. Ahí sí quedó centrada. A ver. Sí. Está bien. Sí. Sí. Está bárbaro. Se torció un poquito de estar en el cajón ahí. Pero después se enderezan. Se enderezan bárbaro después. Ponemos libritas. Y ahí quedó pronta. Una vueltita. Después en un tiempo. Cuando ya estén súper enraizadas y bien agarradas y hidratadas. Les vamos a mostrar un video para que vean cómo están. Ahí está. Muy bien. Pronta para seguir creciendo. Bueno y seguimos con esta. Que es la última enraizada. Después vamos a plantar los aeoniums. Para los que sufrieron con la Compton cuando la cortamos. Ya enraizó. Miren la belleza de esto. Y le mostramos las raícitas. Ahí se ven. Ahí. Esos puntitos ahí muy sutiles de costado. Capaz se ve mejor. Ahí. Esas son las raíces que tiene la Compton ahora. Vamos a plantarla. Darle algo de humedad. Y que enraice precioso. Esperemos el tallo en los dígitos. Ya tenía si se acuerdan. Lo único que tenemos que esperar es que se. Que crezcan. Vamos a ir a fijarnos ahora. Porque ese tallo. No lo hemos mirado hoy. A ver cómo están los híjitos. Yo no le decía por qué la última enraizada. Porque si se recuerdan cuando nosotros hicimos los decapites. De los aeoniums le dijimos que ellos enraizaban mejor en sustrato húmedo. Húmedo quiere decir. Húmedo como estamos haciendo ahora. Con vueltitas. No sustrato encharcado. Claro. Con cosas distintas. Exactamente. Una vez que cicatriza el corte. Ya lleva 15 días cicatrizado. Lo que vamos a hacer. Los vamos a plantar. Y le vamos a empezar a dar humedad. Y eso va a estimular. A que larguen raíces. Eso pasa con algunos géneros. Entre ellos. Los aeoniums. Voy a mostrar bien con la regadita. Porque acá se va a verse bárbaro. Porque tenemos buena. Buen espacio. Entre la planta. Y el borde de la maceta. Miren eso es lo que le decíamos del platito. Del repostero. Si lo tuviéramos sería facilísimo girarla. Miren. Miren como quedó. Y vamos a los aeoniums. Bueno ahora si vamos con los aeoniums. Este es un lemon lime. Como ven en el centro está muy lindo. Recuperándose y activándose. No tiene raíces. El tallo está bien. Pero no tiene raíces. Va a ir a sustrato con algo de humedad. Como ven el sustrato está súper sequito ahora. Lo que vamos a hacer es un agujerito. En el centro de la maceta. Vamos a apoyar. Acá perdí una hojita. Vamos a tapar. Ahí. Y vamos a empezar a poner la piedrita. La piedrita. Más que nada para que no se... Bueno para que le dé contención. Y para que la perdita no se vuele. Una vez nos pasó que pusimos las plantas decapitadas. Y... Llovió. Sin nada de piedrita arriba. Ay porque no teníamos. Hubo un viento. Nos quedó todo lleno de la piedrita. Menos en la maceta. Así que cuidado con la perrita. Bueno en este caso estamos utilizando sustrato con tierra. Que fue el mismo que usamos para el arreglito de los aeroniums. Que va mejorando. Se van hidratando. Le estamos dando más sol. Exacto. Los cubrimos unos cuantos días. Este... La hora pico. Después de medio. O sea de mediodía. Este... Hasta el sol fuertecito de la tarde. Pero ahora ya por suerte ya el sol mermó un poco su fuerza. Muy bien. Y ahora... Humedad. Humedad. Bueno. Como decíamos el otro día que una sucriptora nos había dicho. ¿Cómo las plantas viven en pura piedrita? No, no es piedrita. Tiene... Tiene humo de lombriz. Tiene tierra de jardín. Tierra bien abonada. Este... Y después sí. Está la perlita. Y está la vermiculita. Bueno. Muy bien. Por ahí. Y ahí lo vamos a ir... Este... Dándole humedad cada tres días más o menos. Y seguimos. En esta maceta. Vamos a traer el Zumburg. Sí. ¿Cómo va a traer el Zumburg? Que ya se lo alcanzó. Tenemos dos. No sé si vamos a poner los dos o uno solo. No. Capaz que ponemos el grande y el otro lo dejamos para el arreglito. Dale. O lo ponemos a los dos por mientras. Vamos a ponerlo a los dos. Ahí ven los dos. Esto es lo que pasa cuando los dejan apoyados. Sí. Quedan súper chatos. ¿Vieron? Porque las rosetas... Eh... Se buscan el sol y se tuercen. Como estaban apoyados así, quedaron así. Pero una vez que el sol le empieza a dar de arriba, a ellos se... Se acomodan. Vamos a ponerlo así espalda con espalda. Este era el hijito. Si se acuerdan en el video cuando lo cortamos. Este era el hijito de este que estaba... En el mismo tallo. Exacto. Vamos a ponerlo juntos ahí. Y después cuando mucho... Le vamos a poner una maceta de 16 por ahora. Y después si crece ni se da lindo. Lo trasplantamos en una maceta más grande. Y ahí lo podemos separar. Pero capaz que en una de esas... Queda lindo así los dos juntos. Vamos a ir viendo cómo se comportan. Bueno, vieron que enraizaron un montón. En 15 días. La verdad que es súper rápido. Quedan poquitas sin enraizar. Queda la B11. Queda la Tornado. Y la Lemon Rosé. Y la Joy Selig. Esas cuatro. Que enraizaron. De la Lemon. Mientras yo ando planta. Les voy a mostrar lo que sí enraizaron. La Rosita Madre no ha enraizado. Pero los hijos sí. Miren. Les voy a mostrar para que los vean. Estos son los hijos de la Lemon. Ahí tienen raíces. Ese es uno. Este es otro. Ahí tiene raíces. Este es otro. Y ahí tiene raíces. Pero la Rosita Madre aún no ha enraizado. Ahí quedaron. Agüita. Y ahora les vamos a mostrar. Cómo quedaron todas. Y hemos llegado al final. Miren. Acá tenemos el resultado. Todas plantaditas. En su nueva maceta. Como que no ha pasado nada. Con su nuevo sustrato. Con su nuevo sistema radicular. Renovadas para seguir creciendo. Y creemos. Y esperamos que con mejor salud. Y nuevos nutrientes. Bueno. Esperamos que les haya gustado. Nos comentan a ver qué les pareció. Si se van a animar o no a hacerlo. Si lo han hecho. También cuenten no. Bien por aquellos que se han animado. Y que nos han dicho que han tenido buenos resultados. Siguiendo nuestros pasos. Y bueno. Llegando al final. Nos despedimos. Le damos muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Que siempre los leemos. Les agradecemos que nos dejen también sus comentarios. Su me gusta. Compartir el video. Si le gustó. Para que llegara más gente. Muchas gracias a los bienvenidos del canal. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau.